Buenas tardes a todos y bienvenidos a otra entrevista de Momentum. El invitado que tenemos hoy creo que el nombre os sonará a todos. Es difícil presentar a alguien cuando su carta de presentación es tan extensa. José Luis Cárpatos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. José Luis. Estamos orgullosos y felices de estar aquí. Ha sido un referente de este nuestro podcast, vamos, desde el nacimiento. Sí. Hoy es uno de los días más felices de la vida de Ciprés, yo creo. Sí, sí, sí. Bueno, nuestro invitado empezó en la divulgación desde el año 98. Si nosotros llevamos un año y se nos ha hecho largo, no me quiero ni imaginar la cantidad de eventos financieros que han vivido en su carrera, José Luis. Si quieren encontrarle en internet, que sabemos que es una persona muy mediática, ¿dónde pueden encontrarle? Sabemos que tiene canal de YouTube y hay otros sitios donde buscarle. Pues en mi canal de YouTube, arroba José Luis Cárpatos y también en el portal de noticias financieras, serenitymarkets.com. Vamos a poner los links a todo esto en la descripción de este vídeo para que la gente pueda encontrarle. Aunque bueno, creo que muchos de los que estén viendo este programa ya saben dónde encontrarle porque la llevan encontrando desde hace mucho tiempo. Bueno, pues vamos a empezar, ¿vale? Me gustaría saber, la primera pregunta que tengo es, ¿cómo empezó en el mundo de la inversión? Uy, pues yo empecé realmente en el año 85. Si el 98 parece lejano... Buen año, ¿eh? Eligió buen año para empezar. Sí, empecé en 1985 porque yo entonces tenía 25 años y estaba aún trabajando en banca. Estaba en ese momento, me habían ascendido a director regional de banca de particulares, de un banco de los grandes, que ahora ya no existe porque tiene muchas letras detrás. Sí que estaba a muerte con los mercados, a mí era lo que me interesaba. Yo había estudiado empresariales y ya ahí se me había despertado el gusanillo. Luego, cuando entré en banca, había... Yo empecé de meritorio, con 17 años o una cosa así. Y me metieron enseguida en temas bursátiles. Yo no sé si es que me vieron como una especie de vena ya hacia eso. Y conocí a la bolsa, pues, de los años de finales de los 70, finales de los 70, donde, para pasar una orden, pues había que ir a la oficina, donde estaba yo. Quiero comprar unas telefónicas. Pues muy bien. Yo sellaba la orden, la metía en una valija. Estaba en provincias, en la provincia de Alicante. Eso llegaba a Madrid en una valija al día siguiente o al otro. Y entonces, sin prisa, la llevaban a bolsa. Y cuando les parecía bien, entonces la pasaban. Esa era la bolsa de entonces. Ni siquiera por teléfono. Era por correo, llevando una valija. Sí, ibas al banco, te sellaban ahí una especie de boleta y se metía en una valija, la sucursal la mandaba y al cabo de tres o cuatro días te entraba la orden. Entonces, bueno, yo estaba muy interesado por todo esto y en 1985 empecé porque por fin fue el primer año en que en España se liberalizó la operativa con derivados. Hasta ese momento no se podía trabajar con derivados financieros, salvo que fuera pues para una empresa exportadora que tuviera que cubrir o para un productor agrícola que tuviera que cubrir cosecha o cuestiones así. Pero no estaba abierto para la inversión o como lo queramos llamar, especulación o como lo queramos llamar. Entonces, me parece que fue en septiembre de aquel año, lo autorizaron y yo fui de los primeros que se metieron allí. Me monté una línea punto a punto de Reuters, que casi la atendieron de Alicante a Madrid porque nadie la tenía, yo era el primero que la pidió. Me costaba 250.000 pesetas, creo, de aquella época. Y bueno, empecé a trabajar, me fui poco a poco metiendo, cada vez me interesó más, me dejé el banco, no recuerdo cuándo, yo creo que no sé, en algún momento los años 90 o no sé exactamente la fecha, la tengo un poco borrosa. Y a partir de ahí pues empecé a manejar mi propio dinero en el mercado y ya casi inmediatamente también pues empecé a llevar dinero de otros y bueno, ya no pareces. Entonces, estuve una temporada muy larga en Suiza, trabajando allí con varias entidades de Suiza, esa fue una etapa muy bonita de mi vida. Me compré un pequeño apartamento en los años 90 allí y estuve trabajando pues hasta el 2008, que me vine a España otra vez. Allí estuve compaginando con la labor mediática, escribía desde allí y ahora creo que me voy a volver a ir otra vez. Seguramente el año 2010. A ir de España, entiendo. Sí, a Suiza otra vez, son ciclos de la vida. La verdad es que fui muy feliz allí, tengo muy buenos recuerdos y muy buenos amigos y pues es una decisión, ¿no? En esta etapa de mi vida pues me apetece otra vez. Pero bueno, eso no quita nada. ¿Usted es gallego? Perdona, José Luis. ¿Perdón? ¿Gallego? No. No, no, no. Yo soy alicantino. Ah, vale. Sí. Yo soy alicantino. No sé por qué pensaba lo de gallego. Yo creo que me confundió Ciprés. Ah, porque yo soy alicantino de pura cepa. Es que si eras gallego te voy a decir que en el fondo Suiza sería tu segunda casa, la tuya y la de todos. Sí, bueno, aquello es espectacular. Es espectacular la cantidad de gallegos. Aunque allí te tienden a llamar gallego, igual que en algunos sitios de Hispanoamérica. Pero es que es verdad, es que son casi todos gallegos, ¿no? Y bueno, hay una calle en Suiza, la de Fribourg, que los que conozcan Suiza lo sabrán. Allí están metidos todos los establecimientos gallegos a derecha e izquierda. Bancos españoles y de todo está aquello ocupado. Lo que se me ha quedado vacío es Galicia. Sí. Y bueno, pues ese ha sido un poco el resumen muy así. En el año 98 me incorporé además ya a temas mediáticos. Entré por casualidad. No tenía ningún interés en hacerlo. Estaba solo dedicado pues a mercados. Pero alguien me propuso que había un invento por ahí que parecía ir muy bien, que se llamaba internet. Ahora nos puede sonar a chiste, pero en el año 98 no sonaba a chiste, sonaba a algo raro. Bueno, era conocido, pero no era una cosa tampoco como es hoy en día, que es nuestra vida cotidiana está muy fundada. En el 98 aún apenas existía Google, ¿eh? Ojo, estábamos cuatro gatos. Yo ahí me compré mi primer ordenador. Yo no tenía ni ordenador y el trabajo que hacíamos en el banco, los ordenadores sí estaban ahí, pero con un papel, bueno, ya había en ese momento teleproceso y todo eso. Cuando yo entré en el banco no había nada. Había una sumadora, le dabas una maniguela y la enchufaba, le dabas una maniguela y te iba arrastrando la cinta de papel. Pero bueno, poco a poco sí que fueron entrando los ordenadores de una manera moderada. Y bueno, en el 98 pues alguien me picó el interés. Oye, dicen que eso de internet es tremendo, que comunicas con gente de todos lados. Y ahí empecé en el 98 y fui pasando de unas páginas web a otras. Luego me pidieron que diera formación. En aquella época no había nadie que diera formación. Ahora creo que hemos pasado al lado contrario. Ahora hay un exceso, me parece. Había que separar ahí un poco el polvo de la paja de lo que hay ahora. Pero en aquella época es que no había nadie. Y era maravilloso porque la gente lo absorbía todo. Era un mundo muy desconocido para casi todo el mundo. No había mucha formación financiera. Es que simplemente por hacerle ver a la gente que era importante que se preocupara de qué es el IPC y cómo puede repercutir en sus ahorros y cómo se compra una letra de tesoro. Parece que estamos hablando de historia antigua, pero que hace 20 años. La cantidad de conocimiento. Yo, incluso hace 5 años, muchas cosas que ahora mismo damos por normal. Y yo creo que pasa con mucho del contenido que estamos haciendo en Momentum. Hace 5 años ese era un contenido impensable, por ejemplo, el tener acceso al management de una empresa y que tú le cuentes, mira, hemos hablado con ellos y es total. Eso, tenían acceso, pues los grandes bancos de inversión, las empresas, los fondos y demás. Pero me refiero, hay muchas cosas que se están democratizando y nosotros lo estamos haciendo en este momento y, obviamente, José Luis en ese sentido fue un pionero. Sí, estábamos muy pocos. En aquella época, que yo recuerde, pues estaba ya José Luis Cava, que también empezó hace muchísimos años. Y estaba también, me parece recordar que Antonio Sae del Castillo también, que luego se jubiló hace ya tiempo. Y pocos más. Estábamos cuatro gatos ahí metidos en todas estas cosas. José Luis, te rompo un poco la pregunta, Gwen, pero es que me llamó mucho la atención la jubilación fake que hiciste. O sea, jubilaste unos meses, pero vuelves a la trinchera financiera. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No sé, me pilló una etapa que estaba un poco cansado. Además, coincidió con que había vendido, pues, toda la empresa que tenía de formación y de información y demás a otra empresa. Y había rebasado ya la barrera de los 60 años. Y pensé, digo, bueno, pues, voy a tomarme un cierto descanso y me voy a dedicar exclusivamente, pues, a temas de asesoramiento, gestión y mercados. Nada más. Y voy a dejar un poco más aparcado, pues, el tema de formación y de información. Realmente nunca fue una jubilación del todo, porque se suponía que estaba jubilado de formación e información y seguía poniendo dos vídeos al día. Yo creo que he cambiado de opinión y he decidido jubilarme, pues, no sé, cuando me muera, más o menos. Lo único que el otro día leí por internet a alguien que dijo, dice, no le perdones al Estado la pensión porque te la has ganado y el Estado no perdona. Y entonces este señor sugería, bueno, te falte un año de vida, te casas con una señora de 20 años y que le paga la pensión de mi vida, 60. Me sabe mal perdonarle al Estado la pensión, pero ahora mismo... Me sabe mal perdonarle cualquier cosa al Estado. Sí. Porque lo que te dicen es la verdad que el Estado no te va a perdonar a ti nada. A mí nada, nada. No me ha perdonado nunca. Además... Me sabe mal esto, ¿eh? Me sabe mal, pero no lo veo. Yo ahora mismo no me veo jubilado. Soy una persona muy activa y amo mucho lo que hago. Y, bueno, pues, está bien la definición de jubilación fake. Me ha gustado, ¿eh? Jubilación fake. Me estar jubilado de hacer dos vídeos al día implica que alguien tiene que gustarle lo que está haciendo. Hacía dos vídeos al día. Escribía en el Twitter, que también tengo. Seguía asesorando dos fondos. Seguía haciendo operaciones en el mercado. Asesoraba un montón de carteras individuales. Yo no sé si fue durante la jubilación, pero yo recuerdo el día 1 de enero colgaste un vídeo. El día 1 de enero. Este hombre, el día 1 de enero, está... Entre polvorones. Para el poble, ¿eh? Pues sí, sí. Enlazo la pregunta con... Incluso durante la jubilación fake estuviste gestionando los fondos. ¿Podéis hablarnos sobre Gloversia? ¿Qué es este producto? ¿A quién va destinado? Y, bueno, ¿cuál es el objetivo para la gente que quiera invertir en él? Sí, bueno, Gloversia es una EAFI que tiene ya varios años y en ella, pues, lo que hacemos es... Tenemos dos instrumentos de inversión colectiva. Son dos ICAPs. Gloversia... Multimercados Equilibrada, que es una conservadora, muy conservadora. Y luego tenemos otra más agresiva que se llama Gloversia Dinámica. Y puede ser que más adelante, pues, tengamos alguna más. Lo que intentamos es que, según el perfil del cliente, pues, que puedan escoger entre una y otra. Hemos atravesado la pesadilla esta de mercado, pues, más o menos bien en las dos. La conservadora con una pérdida moderada y la más agresiva con una ganancia, en este caso moderada. Pero hemos, sobre todo, conseguido que no tuviéramos grandes debacles ni grandes problemas. Y, además, tenemos también un servicio de asesoramiento de carteras individuales. Eso sí, como somos pequeños, pues, tenemos el mínimo un poco alto. Mínimo son 500.000 euros porque, si no, no, no podríamos. No tenemos tampoco la capacidad de absorber demasiado. Y la filosofía de inversión, pues, es una filosofía destinada siempre a la preservación del capital. Yo tengo una forma de llevar las cosas que, bueno, pues, cada uno tiene su estilo de inversión. Yo no soporto los drag down de estos demoledores. Pues, no sé, en este año ha habido muchos vehículos que han tenido grandes. Bueno, hay gestores y gestoras que esos drag down están incorporados en sus cálculos y luego, pues, también los compensan con beneficios más grandes. Yo prefiero moverme de una manera más moderada, tanto en los drag down como en los beneficios, sin renunciar a ellos, cuando llegan, desde luego, pero intentando, sobre todo, cuando las cosas se ponen feas, pues, hacer lo que sea necesario. Hemos tenido una, no sé, una época, hemos empezado en una época, mejor dicho, que no fue la más favorable porque se nos ocurrió empezar a finales del 2019 y a los tres meses el crash del 2020. Eso para empezar, para ir calentando motores, ¿no? Bueno, pues, fiel al estilo que yo quería implantar y que luego hemos seguido igual, automáticamente, cuando vimos lo que venía encima, pues, cerramos todas las posiciones y en par. Nos quedamos 100% liquidez. 100%. 100%. ¿Eso cuándo fue? ¿En qué momento? Pues, nos pilló la caída de febrero y ya en marzo lo cerramos todo. Llegamos a acumular un drag down, creo que fue del 3%, o una cosa así, y estuvimos, pues, quietos completamente hasta que vimos que las cosas se volvían a normalizar. Ese es un poco el estilo. Nosotros nos da igual los parámetros bajo los que nos movamos, no tenemos ninguna obligación de, tenemos que tener no sé cuánto en renta variable, no sé cuánto en renta fija, no. En momentos difíciles, pues, hacemos esas cosas. Y luego, en el año 2022, pues, cuando vino otra vez, lo que vino, pues, en la conservadora no podíamos, porque ya me parecía un poco demasiado, pero en la agresiva llegamos hasta ponernos cortos. Yo no soy muy de ponerse corto, no va mucho con mi estilo de inversión, ha sido algo excepcional y posiblemente no lo hagamos en mucho más tiempo, pero no solo nos parecía necesario cerrarse, sino incluso ponerse cortos. Llegamos a estar, pues, una temporada con cerca de la mitad de la cartera corta, al oestia. O sea, fue una posición, la seguíamos minuto a minuto, pero pensábamos que era lo que teníamos que hacer. Ahora ya, pues, ya estamos en una posición más normal. Quiero decir que es un estilo que en cualquier momento se puede activar el botón de alarma roja y reaccionamos inmediatamente. Cuando todo está más o menos tranquilo, aplicamos un estilo de asignación estratégica de activos muy al estilo de Mepfaber, que fue el que empezó un poco en esta línea y lo que intentamos, pues, es hacer una combinación de renta fija, renta variable, metales preciosos, materias primas, sobre todo metales industriales y demás, energía, inmuebles, guías reyes, y, bueno, pues, mezclarlo todo e intentar, pues, que estemos al sol que más calienta, según el producto, que mejor esté en cada momento. Y una pregunta que tengo, ¿en qué posición de casa aproximada están ahora? Ahora una barbaridad. Tenemos en la conservadora cerca, pues, no sé, cerca de un 80%. Bueno, cuento como CAS los monetarios, que siguen siendo CAS, y esperando, pues, el momento en que se calmen las cosas, tanto en renta fija como renta variable. Este mes ya estamos tomando algunas posiciones en renta variable, aún de momento modestas, y en la más agresiva, pues, podemos tener tranquilamente más del 20% en CAS. Son posiciones de CAS totalmente anómalas, pero, evidentemente, debidas al momento en el que nos encontramos. O sea, que estás en un punto en el que, básicamente, no te fías del mercado. No, aún no. No se han activado situaciones, ni nuestros algoritmos aún no nos lo indican, el análisis que hacemos día a día tampoco, de que aún no podemos estar seguros de que la tendencia bajista haya terminado ni en renta fija ni en renta variable. Sí que intuimos, el análisis es lo que nos dice, que posiblemente estemos cerca, puede que queden meses, puede que ya no quede nada, no lo sé, pero no nos parece que quede demasiado, pero de momento aún no estamos pensando en entrar. Lo que está claro es que tras una tendencia bajista secular como la que estamos sufriendo, históricamente siempre vienen tendencias alcistas seculares muy largas y no hay que tener demasiada prisa por entrar, aunque sea un poco más tarde, eso no es un problema. Cuando esto se solucione y se termine esta tendencia va a haber muchas subidas, no hay prisa, el problema es entrar antes de tiempo. Entiendo que tus dudas ahora son, porque claro, tu parte o una gran parte de la forma en la que usted invierte es basado en la macro, ¿verdad? Entonces entiendo que las dudas que tiene ahora mismo es por el lado macro hacia donde vamos o si ya ha acabado todo o... Sí, exactamente. A ver, desde el punto de vista macroeconómico, la gran duda se puede concretar en algo muy sencillo. Todos los estudios macroeconómicos que tenemos encima de la mesa nos muestran que cuando se toca un pico de inflación y da la sensación de que en Estados Unidos se ha tocado. Los datos que tenemos han sido bastante concluyentes. Hoy día que estamos grabando este vídeo, pues hemos tenido tres o cuatro datos más que volvían a confirmar que la inflación estaba ya empezando a tocar techo en Estados Unidos. En Europa no, pero sí en Estados Unidos. La inflación como, claro, la parte de acelerar, por decirlo de alguna forma, no es que los precios empiezan a bajar, sino que empiezan a subir menos. Eso es, eso es. Subir, subir, subir. Entonces somos conscientes de que cuando eso sucede, históricamente, la bolsa, a partir de ahí, a partir del pico de inflación, tiende a subir mucho y la renta fija también, salvo en una excepción. Y ese es el problema, que no estamos seguros de si estamos o no. ¿Perdón? De si estamos o no en esa excepción, que no sé si te refieres en general a la estanflación. Sí, al final el fenómeno de la estanflación, pues ya sabemos que es crecimiento débil e inflación alta. Lo de la inflación alta lo tenemos claro, pero no nos preocupa porque da la sensación de que en Estados Unidos al menos parece que se está empezando a calmar. Yo enfoco casi siempre mucho mercado, bastante más mercado americano que europeo, pero la excepción se produce precisamente por la parte de Stan. ¿Cuánto de crecimiento débil tenemos por delante? Porque históricamente, desde 1955, cada vez que tras el pico de inflación se ha entrado en recesión, hemos seguido cayendo. Claro, de hecho, leía el otro día un artículo muy interesante que decía que en situaciones precisamente de esta inflación se empezaba a subir una vez metido en la recesión, ¿sabes? Es decir, obviamente entras en la recesión y ahí es precisamente donde la inflación empieza a bajar porque te estás metiendo a la recesión, pero es dentro de la recesión donde el mercado en bolsa se da la vuelta. Entonces, claro, ahora mismo estamos en el punto en el que no hemos ni entrado en la recesión, objetivamente, especialmente en los Estados Unidos. Podría darse el caso de que no entráramos en la recesión. Correcto, claro, esa es la duda. Pero claro, no es eso lo que me dicen los datos. Vamos a ver. A mí hay algo que me ha dejado muy preocupado. Creo que todos los que llevamos tiempo ya en el mercado estamos cansados de ver que una y otra vez, a mí me ha pasado muchas veces, desde el 85 que empecé, esto ha pasado a mil veces, cada vez que se invierten las curvas de tipos, sobre todo en Estados Unidos, acabas teniendo una recesión al cabo de un tiempo. Y siempre, siempre se dice, esta vez va a ser diferente, esta vez lo de la inversión de las curvas ha sido por una casualidad, por una serie de cuestiones y al final siempre acaba apareciendo la recesión. Bueno, pues ya no es que las curvas de tipos en Estados Unidos tengan la mayor inversión desde los años 80, desde los años 80, sino que la curva de tipos global, es decir, de las 23 economías más desarrolladas, si sacamos una curva de tipos promedio, una curva no, un spread entre los bonos a 10 años y los bonos a 3 años de las 23 economías más desarrolladas, nos sale que la curva de tipos promedio en ese spread está invertida también. Es decir, que sería la primera vez en la historia que una señal así no nos marca no solo una recesión en Estados Unidos, sino una recesión global. Claro, una de dos, aterriza como puedas como la película o aterrizaje suave. Ahí está la apuesta. A mí los modelos macro me dicen que es aterrizar, aterriza como puedas, no aterrizaje suave, como está diciendo la Reserva Federal, que por cierto, no ha dado ni una, no ha acertado ni una, pero ni una. Eso, bueno, iba a preguntarlo más tarde, pero como ahora estamos hablando de esto, pues ya aprovecho y lo comentamos ahora. A ver, ayer tuvimos un dato, varios datos económicos muy malos, sobre todo el ISM en Estados Unidos. De momento, el mercado, bad news son good news, ¿no? Se lo ha tomado bien porque está pensando más en la FED y los tipos de interés que en la propia economía, pero yo lo que me gustaría saber es ¿cuándo esperas que el mercado empiece a asustarse por el emperamento de la economía en Estados Unidos y en Europa? Pues yo espero que sea en breve, no creo que tarde mucho, nos vamos a mover seguramente ya con la preocupación a primeros del año que viene, entonces lo más lógico, que no tiene por qué ser lo que suceda, ya sabemos que el mercado es muy complicado y hay muchas variables y sobre todo los cisnes blancos y negros que aparecen al final siempre y que todos lo lían. Podemos hablar luego sobre posibles cisnes blancos y negros, pero a priori, si no entran en juego nuevos factores, una secuencia de los hechos que podría ser bastante lógica es un mercado que se está emocionando demasiado con un riesgo de recesión altísimo, se da cuenta de que efectivamente está en recesión, hablamos de primer trimestre del 2023, ahí volvemos a tener problemas otra vez en bolsa, no en bonos, en bonos no, en bonos no porque a los bonos les viene muy bien la estanflación, sobre todo la estanflación no, le viene muy bien la recesión y una inflación que ya se esté moderando, eso le viene perfecto a los bonos, pero a la bolsa le viene mal, los beneficios empresariales se van a seguir cayendo y mucho y va a haber problemas. Ahora, una vez que la Reserva Federal sea la que se asuste, digamos finales de primer semestre como máximo o a medias del primer semestre, las bolsas se dan cuenta, nota el miedo de la Reserva Federal porque ayer Powell no tenía miedo, ayer lo que tenía era prudencia, no lo mismo, pero si la Reserva Federal huele, si la bolsa subió ayer un 4% el Nasdaq, simplemente porque Powell, en lugar de salir con una cachiporra estilo los vikingos cuando entraban en las aldeas de Islandia, solamente fue un poquito más suave y en lugar de cargarse a todo el mundo, con tortura incluida, se limitó a matarlos cariñosamente, el 4% el Nasdaq, cuando este hombre diga, esto tiene mala pinta, creo que vamos a tener que empezar a pensar en bajar los tipos, bueno, la bolsa puede subir, no me imagino cuántos, y eso puede pasar en el segundo semestre. Hay un consenso que es lo único que me preocupa, porque cuando todos estamos de acuerdo, normalmente sucede, me preocupa muchísimo, es que Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan y Morgan Stanley, ese es el escenario que están diseñando, Deutsche Bank, Barclays, madre mía. Pues justo le quería decir eso, porque hasta ahora Hartnett siempre nos ha guiado por la senda del éxito, pero era él solo, y ahora ya todo el mundo le está copiando, entre comillas, y me preocupa eso, que ese consenso tan grande me da, me causa malestar. Sobre todo cuando, y, dale, dale, cuando suele... Sí, que a mí me preocupa muchísimo, porque yo creo que al propio Hartnett le debe estar preocupando una barbaridad, porque él pronosticó la caída, él pronosticó todos los rebotes, incluido este, él dijo que este rebote podía llegar hasta 4.100, de momento es el máximo del día hoy, 4.110, de momento es que es increíble lo de este hombre. Claro, él lleva meses diciendo la bolsa se parará o en 3.600, en 3.300 o como mucho en 3.000, más normal en alrededor del 3.300. Wilson le ha plagiado literalmente, o sea, Wilson no va a estar ni es que ha repetido exactamente las mismas fechas y los mismos puntos. Goldman por el estilo, todo es igual. ¿Qué podría pasar? Pues hombre, podría pasar que se adelantara la fecha de recuperación, que podría pasar que la caída fuera más dura de lo que se cree, desde luego lo que me parece difícil es que pase exactamente lo que ha dicho Hartnett, porque todos están de acuerdo en ello y es que la ley de sentimiento contrario, con el paso de los años, uno aprende que es lo más poderoso. Pues hablando justo de Hartnett, Hartnett y McKelligot, que son, bueno, muy conocidos por todos los seguidores de Momentum, me gustaría saber por qué los ha elegido como referente, frente a otros analistas. Yo los elegí sobre todo, a mí me gusta escuchar a todo el mundo, porque yo creo que todas las personas que hablan con buena voluntad en el mercado pueden aportar cosas valiosas y hay muchos otros analistas que son muy buenos, pero a mí lo que más me gustó de los dos es que jamás les he visto caer en el efecto manada, que es el gran defecto de la mayoría de analistas muy mediáticos de los grandes bancos de inversión, que se dejan condicionar mucho por el efecto manada, es decir, por lo que están haciendo los demás, no quieres quedar mal. A McKelligot le importa dos pimientos, lo que digan los demás, y a Hartnett le importa dos huevos duros. Entonces, a mí me gusta mucho su independencia, me gusta mucho el que no se dejan influir por nadie, que hacen su propio análisis y también me gusta, sobre todo de Hartnett, que hace una mezcla como a mí me gusta mezclar. Trabaja mucho la macro, también le da toques técnicos, que ese es un tema que yo siempre intento que los grandes inversores también le den un toque técnico porque es importante y también intento que los particulares no se obsesionen con el tema técnico y que también miren el tema macroeconómico, que es muy importante, es una labor un poco doble la que intento hacer siempre. Entonces, él le da un toque también técnico, trabaja muy bien sus indicadores, hace muchos estudios y, sobre todo, ambos trabajan la parte de psicología del mercado, que al final es la más importante. O la narrativa, ¿no?, digamos. Sí, son capaces de comprender qué está diciéndote el mercado, que la ley del sentimiento contrario para ellos es ley en ambos casos. De hecho, Hartnett tiene un indicador, el Buhlenberg, que es uno de los indicadores del sentimiento contrario con más éxito. Pero ahora tendrá que hacer el sentimiento contrario contra sí mismo, ¿eh? Sí, tiene que hacer un sentimiento contrario de sí mismo porque si le van plagiando todos los demás. De todas formas, Hartnett es un analista con retranca que, como siga viendo que le copian, hará de repente un análisis que nadie nos esperamos, precisando con exactitud meridiana ya cada cosa y cada fecha y cada historia. Y bueno, no sé. Él, de momento, cuando dijo que va a llegar a 4.100, sus propios analistas de su propio banco dijeron al día siguiente va a llegar a 4.300. Entonces él, al día siguiente, en el siguiente paper, dijo va a llegar a 4.100. Entonces, le da igual lo que le estén diciendo, ¿no? Por eso me fijé en ellos, pero también por la fiabilidad. Makelligot es más agresivo, es más cortoplacista y Hartnett tiene mucha visión de medio plazo. Entonces combino un poco la visión de ambos. No me gusta fijarme demasiado en muchos porque entonces al final no te cuadran nunca las cosas. No, claro. Y hay un tiempo limitado de cara al análisis y demás. Mejor estudiar 2 bien que estudiar 10 por encima. Exactamente. Además, con el paso del tiempo, pues llegas a conocerles bien, te llegas a dar cuenta, pues, un poco cómo interpretarlos. Al final dicen, eres más papista que el papa. Yo creo que comprendo a Hartnett mejor que él mismo. O sea, al final, de tanto le voy a explicarlo y de tanto analizar cada palabra que dice. Una cosa. Como hemos hablado de Hartnett y de Makelligot, hablemos de Colanovic, JP Morgan. Sí, sí. Ha estado todo el año mal en su situación. O sea, usted conoce el sector desde dentro. O sea, ¿se le va a perdonar esto dentro de JP Morgan? No, no. No se le va a perdonar porque él sí se dejó llevar claramente por el efecto manada. No estaba tomando una posición lógica. Los argumentos que daba eran un tanto pillados con alfileres porque había muchos analistas que estaban defendiendo su misma postura, pero daban una serie de argumentos más sólidos. Entonces, claro, lo terrible es que ahora, justo antes de todas estas subidas recientes, él había pasado a bajista. Claro, va con el paso cambiado. Yo creo que ha entrado una dinámica de luchar contra sí mismo. No sé. Lo que no termino de entender es por qué él, al principio de la tendencia bajista, creía que solo era un rebote. Es muy difícil. También hay que ponerse en el lugar de todos. Esto es dificilísimo. Pero, hombre, ya cuando veías que se estaba construyendo la tendencia bajista, lo normal es que dices, me he equivocado y cambio. Y no pasa nada. Y nadie le hubiera dicho nada. Pero el empecinamiento, el empecinamiento, el empecinamiento y el empecinamiento. Ahora ya en webs un tanto picantitas y con retranca, como puede ser la de Zero Hedge, ya lo está. Cada vez que dice algo, ya sale con los memes y con las bromas. Bueno, ¿cómo es posible que, siendo Colanovic tan alcista, JP Morgan haya estado rolando ese collar tan inmenso, trimestre tan trimestre, para protegerse? Sí, yo me lo he preguntado muchísimas veces cómo puede ser. Además, es que el propio presidente era bajista, extremadamente bajista. Cada vez que aparecía, es que el mercado se desplomaba porque decía unas cosas terribles, ¿no? Y el presidente de JP Morgan, para la gente que no lo sepa, no es un cualquiera. O sea, es el CEO, es la referencia total. Y en parte es quien ha llevado a JP Morgan a lo que es hoy en día. Sí, y él siempre era bajista. Él era bajista. Él era extremadamente bajista y al final acertó. Entonces, bueno, yo creo que Colanovic tiene una influencia bastante relativa últimamente y lo del collar es cierto. El collar es importantísimo y yo recomiendo que cada final de trimestre cuando hacen el rollo, el rollover del collar hacia las posiciones del trimestre siguiente, es absolutamente vital averiguar qué están haciendo, dónde están las patas, porque es que incluso es tan grande y es tan importante para el que no conozca esto que es. Es una estrategia con opciones para cubrir posibles caídas importantes. La estrategia ellos la construyen con tres patas y cada pata actúa de soporte y resistencia en el mercado, de lo importantes que son y de la cantidad. Por el volumen que tienen, sí. Sí, sí, es impresionante. Entonces, bueno, pues llevan muchísimo tiempo rolando cada trimestre. Más o menos es imposible saber porque ellos mismos no lo reconocen, ¿eh? Atención. JP Morgan nunca ha reconocido que ese collar sea suyo. Lo que pasa es que todo el mundo no lo sabe, evidentemente. Pero ellos no lo reconocen. Se especula en mercado que más o menos están cubriendo entre un 5-10% de los fondos más arriesgados que tienen. Tampoco es enorme, pero podría ser mucho más. No obstante, cada fin de trimestre yo no me cansaré de avisar a lectores y escuchantes y demás que cuidado con el dichoso collar porque los movimientos que hacen con él son capaces de mover un 2, un 3% del SP500 en menos de 5 minutos. O del calibre que tiene. Sí, generar cierto pánico. Tengo una pregunta respecto al petróleo. Estamos en un punto en el que obviamente hay cierta guerra por el precio del petróleo. Como sabes, los americanos han gastado muchas de las reservas estratégicas fundamentalmente porque la administración Biden una de las cosas que quería obviamente es de cara a las midterms llegar con la inflación lo más baja posible. Y obviamente una de las cosas que lo influenciaba era tanto el precio del gas como el precio del petróleo. Entonces han estado tirando esas reservas durante muchísimos meses. Hablamos de cientos de millones de barriles. Ahora van a tener que rellenarlas. Entonces claramente están muy interesados en un petróleo bajo para poder llenarlas a un precio barato. Hemos visto cosas como el fake news del Wall Street Journal tirando de la causa americana as usual diciendo que iba a haber un aumento por parte de la OPEC. Eso no es lo que me extraña. Lo que me extrañó fue como un cargo tan alto de los saudíes, el ministro de energía nada menos, tardó menos de hora y media, dos horas en salir personalmente a decir que nada de eso. Y no solo eso, sino que ojo, no vaya a ser que recortemos. Entonces mi duda es cómo ves tú en general el mercado del petróleo y si tú crees que incluso entrando en esa recesión que llega, que lo normal sería que el petróleo bajara, pero dada esa guerra que hay por un lado América, por otro lado los saudíes junto a los rusos y demás, si tú te ves posible por ejemplo una recesión global y a la vez un petróleo por encima de 80. Yo creo que sí. Me ha gustado mucho la pregunta, el análisis que conllevaba la pregunta. Es cierto, ha sido un poco chocante cómo han manipulado el precio del petróleo de cara a esas elecciones que además llegaban para los demócratas con su presidente con unos niveles de aceptación mínimos. Y cuando se le preguntaba a los votantes por qué, lo primero que decían era por la subida de precios y demás. Entonces el gobierno actual era plenamente consciente de que ahí estaba la variable clave, el frenar como fuera la inflación. La mejor manera de frenar la inflación es con el petróleo. Dicen que un petróleo que baje 10 dólares en el medio plazo termina por hacer bajar la inflación un dólar. No sé si la cifra es muy exagerada pero es lo que dicen los estudios. El caso es que efectivamente pues se forzó la bajada pero ahora tienen que reconstruir. Eso es una barbaridad. La primera potencia del mundo no puede estar con las reservas más bajas. No recuerdo la cifra pero creo que es desde los años 80. Puede ser, ¿eh? Sí, 60, 80, sí. Pero aquí se nos junta el factor chino aquí, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Claro, con todos los líos. La reapertura china, ¿eh? Claro. Yo lo veo clarísimo porque, a ver, me gusta mucho, siempre tengo en mi Twitter un par de periódicos chinos, sobre todo el Global Times, que alardea de Independiente. Independiente no tiene nada, ¿eh? Estamos en un país con una dictadura y ahí no hay nadie independiente. Pero bueno, ellos dicen que son medio independientes, en fin. El caso es que este diario, todos sabemos de la época de cuando hubo el conflicto arancelario entre China y Estados Unidos, que el gobierno chino usa el Global Times un poco para decir las verdades del barquero que ellos no se atreven a decir oficialmente. Entonces, el Global Times lleva una semana entera por boca de su editor jefe diciendo China va a levantar las medidas de confinamiento antes de lo que todo el mundo se cree. Está muy claro que eso es lo que va a pasar porque el gobierno chino siempre actúa así. Primero, sondea a través de esos periódicos y luego lo hace. Un disparo de jabalí. Me toca mal eso. El petróleo no va a ver la manera de parar de subir porque van a decir, bueno, este es mi primer consumidor mundial. Y encima, Estados Unidos efectivamente tiene que reconstruir esas reservas estratégicas porque se la están jugando. Se la están jugando. La primera potencia mundial no puede estar con esas reservas tan bajas. Pasa cualquier hecho inesperado. Ya veremos cómo salen de ahí. O un peor. Imagínate que les sale mal la jugada porque claro, si tú imagínate que el petróleo se va a 70 y empiezan a llenar las reservas a 70. Son los más listos del pueblo. Pero imagínate que calculan mal y se les va el petróleo a 120. Y llegas a un punto en el que es en plan o te pones a llenar a 120 o no llenas. Y entonces se tienen que poner a llenar a 120 y claro, el mensaje que dan al mercado, imagínate. Si estos tíos están comprando a 120 te lo mandan a 150. Claro, sus propias comprar salían a subir. Bueno, yo creo que todo esto va a ir de una forma más moderada, pero no me parece que sea posible que veamos bajadas muy fuertes en el petróleo. Yo para mí, que la zona del 90 me parece que es el punto de estabilidad y donde vamos a estar. Es muy difícil, pero en principio yo creo que ese podría ser un buen punto. Depende de... Ojo que 90 históricamente es un precio muy alto. Sí, pero teniendo en cuenta estas circunstancias de la reconstrucción, teniendo en cuenta el factor china, que en el momento que se quite esa política tan extrema del COVID-0, esto va a hacer que económicamente vuelvan a levantar cabeza. Y teniendo en cuenta... Yo creo que un tema muy interesante también, no sé cómo lo ves, es el tema árabe-saudí. Que el tema árabe-saudí a un nivel político, sabes, toda la mala relación que están teniendo últimamente con Biden. Y a mí esa relación, o sea, la reacción saudí me dio la sensación de un país muy orgulloso, que yo creo que ya no estamos acostumbrados en Europa porque hemos perdido, sabes, hemos perdido ese orgullo hace décadas ya, pero un país muy orgulloso diciendo, no nos toques las narices porque no somos los Estados Unidos, pero tenemos también capacidad de hacer daño. Entonces, al final, que baja un poco la economía, pero si la OPEC te quita un millón de barriles, claro, es que lo que se te va por un lado te lo quitan por el otro. Entonces, yo veo una determinación clara por parte de los saudíes de que el precio esté alto y los rusos también les interesa, entonces es complicado porque al final si lo piensas, que otros productores tienen capacidad realmente de meterte medio millón o un millón de barriles. A ver, si la OPEC no existe, la OPEC es Arabia Saudita y unos cuantos que les saludan cada mañana cuando les ven pasar. No existe la OPEC. Existe la OPEC Plus, que es Arabia Saudita y Rusia, pero los restos son meros espectadores, no tienen capacidad ninguna. Lo peor de todo es que aunque quisieran, tú ves países, por ejemplo, los dos países que seguimos, como últimamente seguimos mucho Angola. Angola tenía una producción de hace, yo creo que hace no tanto, hace 10, 20 años, de 2 millones y ahora están en millón, millón y poco. Es decir, ya no es que, ah, vale, pues sí, sacamos más barriles. Es que no pueden, o sea, no tienen ahora mismo la tecnología, no han cuidado los pozos y demás. Y tú sabes además que para sacar petróleo en tres años tienes que invertir hoy, ¿sabes? O sea, eso no es instantáneo. Le doy a un botón y sale petróleo. Es exactamente lo mismo que con los semiconductores. Todo el mundo dice, pero si hay tanta carecidad de semiconductores, ¿por qué no ponen fábricas nuevas? Pues por lo mismo de que no se puede abrir más pozos, porque es carísimo y además se ha publicado mucho en qué ciclo de la extracción del petróleo estamos. Hay muchos estudios geológicos al respecto y estamos en una fase donde cuesta más que antes. Entonces, efectivamente, la mala relación entre Arabia Saudita y Biden es muy clara. No van a ayudar en nada a los fines que pueda tener ahora mismo la administración de Estados Unidos y yo sigo pensando que esto no hace más que reforzar. Bueno, y ojo, que encima están en el mundial que creo que se han clasificado y es lo que les faltaba para venirse arriba. Oye, esas cosas, fuera de bromas, importan más de lo que parece, a un nivel de orgullo del país y demás. Yo voy a poner un pequeño inciso aquí con lo de Arabia Saudita y Capi, que igual no es tanto mantener el precio alto como quitarle de la cabeza la idea a Estados Unidos de que puede manipular el precio cuando le venga en gana. A mí me parece que... Sí, yo estoy de acuerdo. Arabia Saudita manifestó su enorme disgusto por esa estrategia de mover el precio así. Yo creo que ellos han demostrado que más o menos se mueven dentro de una lógica y su lógica está en 90. Además lo han dicho muchas veces, que ven que dadas las circunstancias actuales, 90 está bien. Hay algo que a mí me gustaría que alguien hiciera una reflexión cuando pensamos el petróleo está muy alto. Cualquiera puede irse al Google, ver exactamente cuál es la capacidad de petróleo que cabe en un barril, que calcule cuántos litros serían, porque no están en litros, están con otras medidas, y que intenten rellenar ese barril con agua mineral de esta que venden en Mercadona o en el Dialpris. Se llevarían la sorpresa de que ese mismo barril lleno de agua mineral vale más que lo que nos cobran lleno de petróleo. Bueno, eso me he quedado anonadado antes. Yo lo he comprobado y vale bastante más caro un barril de petróleo lleno de agua mineral y más a los precios que está ahora el agua mineral. Eso lo he hecho yo, Wayne y Ciprés y tal. Y José Luis, a mí me gusta mucho el vino y tal. Y esto siempre hago yo la reflexión con barriles de vinos de Jerez. Bueno, entonces sí que ya la diferencia es enorme. Porque claro, son vinos que muchas barricas están ahí 30, 40, 50 años, ¿sabes? Es en plan, cómo me puedes estar vendiendo un amontillado de 15 años que los hay por 15, 16, 17 euros, ¿vale? Y que son algunos de hasta 30 años y yo siempre digo, pero si tú metes aquí agua, solo agua, lo dejas 30 años y solo por el inmovilizado ya te vale más la botella. Es verdad, es verdad. Bien, es cierto que tienen bastante margen porque, por ejemplo, los rusos les cuesta la variedad de los rurales, que es la que tienen ellos como la que está más en el front, esta les cuesta 20 dólares cada barril. O sea que, bueno, tienen mucho margen, pero a mí me parece que no esperemos muchos milagros. Aquellas cosas que vimos del petróleo negativo y demás, que hemos estado cerca de verlo con el gas otra vez ahora, por falta de almacenamiento, de esos, yo creo que eso no debemos esperarlo y por mucha recesión que haya, como muy bien habéis analizado, hay factores ahí, puede ser que toque puntualmente 70, el petróleo es muy volátil, se mueve muy rápido, pero digamos un precio medio que podríamos esperar para el año que viene sería más bien ese otro precio. Aparte, que si llega la recesión, la recesión ya sería inminente y tanto el petróleo como las bolsas tienen la capacidad de anticipar cerca de seis meses la salida de la recesión, por lo cual se moverán rápido. Yo no sería, en fin, siempre hay que dejar la puerta abierta a la duda porque pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero en principio yo no sería demasiado. Y creo que el factor de la reconstrucción de la reserva estratégica más importante es lo que parece, porque también lo tumbó muy fácilmente cuando empezó a hacer ese petróleo al mercado. Sí, porque el petróleo llegó a tocar, no sé si recuerdo que el Brent llegó a 120 o una cosa así, fue ahí desde donde empezó a bajar. Y ahí empezó a atacar y lo tumbó a menos de la mitad, prácticamente, o a la mitad. Entonces, igual que caía, pues puede subir. Además, los cuellos de botella, barcos y demás. De refinerías, que esto también es un tema fatal. De los barcos de crudo, la verdad es que los tenemos muy estudiados aquí. Tengo curiosidad, como bien has dicho, hay que dejar, bueno, en la puerta abierta a la duda, porque te has dedicado a hacer análisis, tanto macro, hemos visto algo de técnico con todos estos grandes inversores que estaban hablando. Pero a mí me gustaría saber si el José Luis Carpatos pudiera viajar al pasado y hablar con el José Luis Carpatos de hace 20 años, le recomendaría estudiar análisis cuantitativo. ¿Le parece que eso es una forma, es el estilo de inversión del futuro? Yo sí se lo recomendaría. A ver, no sé si será el estilo de inversión del futuro, pero sí que me parece algo muy importante que hay que saber. Cada vez yo me meto más en ese mundo, me ha costado mucho a los de mi generación entrar en todo ese mundo, es muy complejo. Y aún tengo lectores que dicen, por favor, deja ya de hablar de gamas y de historia, ¿pero qué dices? O sea, es que, ¿de qué estás hablando? Pues es imprescindible hablar de eso. Pero creo que siguen valiendo los otros factores también como necesarios. A mí me parece que no se puede despreciar nada, pero desde luego es un factor, esa forma de ver el mercado es absolutamente vital. En nuestra comunidad hay gente bastante joven, muy joven, incluso algunos tienen menos de 20 años, hay un chaval que tiene 17. Y claro, esto es una cosa que requiere tiempo y cuando eres joven y tienes la mente abierta, pues estás a tiempo. Entonces, por eso era una pregunta que si les recomendaría indicarle tiempo a esto. Sí, 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 sin ningún género de duda, porque además uno de mis dos analistas más seguidos, Mike Ligote es un gran experto en eso, precisamente. Es un maestro, de hecho. Es una de las personas que más saben en el mundo de esa faceta de ver el mercado. Y vamos a seguir con mercado. Normalmente el mercado, bueno, pues se mueve de forma bastante libre, oferta, demanda, tal. Pero hay momentos, he escuchado, cualquiera que le siga lo habrá escuchado, pues que hay actores que de un modo u otro alteran el normal funcionamiento del mercado. Y puede ser un ataque, atacar un activo, una divisa, un índice o también una defensa. Eso hemos escuchado a través de defender el vencimiento trimestral, defender el vencimiento normal. ¿Nos puede explicar cómo funciona tanto un ataque como la mítica defensa del vencimiento, o sea, desde dentro? Sí, las defensas de los vencimientos, precisamente ahí entramos bastante en el análisis cuantitativo. Normalmente, simplificando mucho, pues estamos hablando de grandes posiciones en opciones que están estáticas, no se pueden cerrar porque son de un volumen enorme y no habría volumen suficiente como para salir de ellas. Entonces, digamos que esos grandes inversores, esas manos fuertes que tienen esas enormes posiciones a vencimiento, no les interesa que pasen de un determinado nivel. Sobre todo, pues cuando tenemos strikes muy pegados a números redondos y demás. Entonces, ¿qué se hace? Pues intentar que no sobrepase el mercado de ahí. Las defensas llegan a ser espectaculares. Yo he visto trabajando en Suiza cómo la mesa del banco en el que yo estaba defendía vencimientos y niveles y, bueno, es como si fuera una guerra. Los demás bancos, además, son conscientes de que ese banco en concreto tiene ahí unos intereses que tiene que defender y entonces atacan y tú te tienes que defender y te las tienes que saber todas porque si no te pasarán por encima. Entonces, ahí se monta una guerra que es totalmente desconocida para el hombre de la calle. Eso, eso, eso. Nadie lo sabe. Además, ni siquiera es una guerra entre grandes inversores, es una guerra entre bancos, normalmente, casi siempre. Es una guerra entre bancos. Van unos a por los otros y de ahí se producen esas volatilidades tan enormes que vemos a veces en las cuadruples o las brujas. Y los ataques, pues, es el caso contrario. Tú sabes que el banco contrario o que muchos inversores, aquí sí que ya se abre el abanico más, tienen una zona de stop favorita o lo que sea. Es tremendamente fácil el atacarla, intentar que lo atraviese y tú te pones al contrario. Entonces, eso se hace en muchos juegos, pues, tú eres alguien poderoso, atacas con pocos contratos, por ejemplo, un derivado y de repente pones una posición monolítica gigantesca de 30.000 contratos a la compra en el punto donde te interesa que no pase de ahí. Hoy en día hay mucha gente que hace incluso intradía, hay cosas de estas, que observan la horquilla. Eso se está poniendo de moda y yo creo que con acierto. Se limitan a observar la horquilla, esas posiciones de compra y de venta que hay y los jueguecitos con los que se andan esas manos fuertes. Además, esto se ha complicado mucho desde que hace unos años aparecieron las máquinas de alta frecuencia que están programadas para hacer todo eso en décimas de segundo. Y sin pensar, me refiero, porque está todo metido. No es en plan que te tengas que reunir una mañana y tal, la máquina ping-pong lo hizo. Por ejemplo, una máquina de alta frecuencia puede tener registrado que si ataca una zona cercana de número redondo 10 segundos antes o incluso un segundo antes de un dato de empleo, salta todos los stops y luego puede entrar por el lado contrario ganando una fortuna. Entonces, hay muchas veces que muchos particulares intentan decir, bueno, pues yo creo que el dato de empleo va a salir no sé cómo, me voy a poner un stop de ataque por encima de no sé qué. Esas máquinas de alta frecuencia barren todos los stops y vuelven al mismo sitio y solo ha pasado una décima de segundo. Pueden hacerlo una décima de segundo, claro que lo pueden hacer. El time and sale, entonces, de ese día, es como en apenas una décima de segundo, lo subió, lo bajó y se quedó al mismo sitio. Es que es un tema que me importa mucho porque nuestra comunidad es sobre todo fundamental. O sea, hacemos seguimientos de empresas que llegamos a saber hasta cuándo se va a comprar, o sea, cuándo se va de cena el CEO de la empresa que nos interesa. Y hasta qué mercadona va. Claro, y a veces hay días que una acción se mueve sin ningún motivo fundamental. Entonces, es muy importante, a mí me gustaría que nos ayude a esclarecer que, o sea, hay mucha gente en Wall Street, delante de un ordenador, que no hace más que mirar el análisis técnico, el análisis cuantitativo, el volumen es de compra, de venta, pero que no tienen ni idea de si... No, no, pero es la menor idea. Y yo diría una cosa más. Que vende, de levita, de nada de eso. Nada de nada, pero yo diría una cosa más. A veces los ataques se producen de la manera más malintencionada que nos podamos imaginar. Yo he estado trabajando en Ginebra, por ejemplo, y al final, donde más aprendías de mercado eran los bares que estaban por alrededor de los barrios. Hombre, eso pasa mucho en Londres, que yo vivía en todas las industrias, sí. Efectivamente, yo procuraba irme a eso de las 6, 7 de la tarde por los bares esos, porque siempre había alguno con alguna coborcilla que otra que hablaba más de la cuenta. Entonces, una de las veces, me llamó mucho la atención, no voy a decir el valor para no meternos en líos, pero uno de ellos dijo, mañana vamos a destrozar, y hablaron de un valor español. Un valor español, me parece que era del sector químico, en aquella época muy conocido, y al día siguiente se lo cargaron. Yo me acordaba de aquellas palabras, digo, madre mía, estos iban en serio, pero además, con toda la naturalidad. ¿Por qué? ¿Porque era un mal valor? ¿Porque tenía malas cifras? No. Porque era débil, porque era fácil de meterle una cantidad de cortos extraordinaria que no sé de dónde los habían conseguido, alguien les había prestado esos cortos, y pueden destrozar cualquier cosa en cualquier momento. Y el pánico hace pánico, ¿eh? Claro, por eso hay mercados, pues no sé, como puede ser, por ejemplo, mercado alternativo bursátil, mercados así pequeños, donde se puede ver cualquier disparate sobre cualquier valor. En UK también pasa mucho. Y eso es terrible. Entonces, un valor buenísimo puede ser el objeto de un ataque de cortos por cualquier razón. Por ejemplo, el sector de la energía ahora está teniendo una acumulación de cortos, pues realmente tremenda. ¿Por qué? Pues bueno, porque lo han decidido así, porque creen que ha subido mucho. Ahí están. En el S&P 500 se está subiendo muchísimo, sin embargo, la acumulación de cortos de los hedge funds es enorme. ¿Se puede luchar contra un hedge fund que maneje 10.000 millones de dólares si se le mete entre ceja y ceja un pequeño valor español del mercado continuo? No, no. No tienes nada que hacer. Pero ya no un pequeño valor. Sinceramente, incluso de los 35 del IBEX, cualquier hedge fund medio se carga a 15. Sí. Y te hablo del IBEX, me refiero. En la época del Popular, alguien se preguntó qué parte de la caída del Popular aceleró los cortos que le estaban abriendo, pero vamos, inmisericordemente. Uy, perdón, inmisericordemente. Era tremendo. Y como ese, pues muchos valores. Desde luego del Popular, eso daría para un libro. Sí, sí, bueno, no quiero decir que esa fuera la única causa, pero fue una causa que acelera las cosas, ¿no? Y ya digo, por mucho análisis macro que hagas, además, hay otros grandes manipuladores de mercado, como pueden ser los bancos centrales, no nos olvidemos de ellos, que son los que más han distorsionado el mercado y con mucha diferencia, que pueden convertir una birria de valor en la séptima maravilla mundial. Ojo con eso también. Además, han producido un fenómeno muy dañino para cualquier inversor que esté siguiendo el análisis macroeconómico estricto, value o de mil otras facetas, y es el siguiente. Ojo con esto también. A base de inyectar dinero los bancos centrales en exceso, al final aquí, la Cámara Saliana del libro. La Cámara Saliana dice que si tú inyectas una economía, un exceso de dinero, al final eso te rebosa y empieza a depositarse en forma de burbujas en un montón de sitios. Eso es lo que han hecho. Cámara Saliana apura, estos tipos. Entonces, a base de inyectar dinero, inyectar dinero, han conseguido que una masa muy grande de inversores se pasara a la gestión pasiva. ¿Qué es la gestión pasiva? Comprar ETFs que repliquen a los índices. Si tú compras sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, el mismo índice, el dinero entra sin seleccionar quién lo hace bien y quién lo hace mal. El dinero entra por orden de ponderación. Con lo cual, el pequeño sigue siendo siempre pequeño y nunca sube de valor y el grande sigue siendo grande y aunque sea un disparate, como hemos tenido momentos de Tesla, hemos tenido momentos de otros valores que a lo mejor estaban un poco demasiado altos, seguía entrándoles el dinero simplemente porque ponderaba mucho. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo va a funcionar el value? El value lleva 10 años con problemas comparado con otros factores de inversión, pero es que este factor de que entre el dinero de forma pasiva, con el dinero que estaban regalando los bancos centrales, los gobiernos, el factor de distorsión que tienen, y no lo digo por decir, es que lo ha estudiado. Lo he estudiado, he leído otros estudios muy profundos al respecto. Michael Barri habló de eso también. Barri lo dijo desde el principio, el tema de que la nueva burbuja era la gestión pasiva. Claro, ¿ahora qué pasa? Que los megacaps están muy sobrevalorados y muchas small caps están infravaloradísimas. Harnell no para de decir, lo que más va a subir cuando vuelva la tendencia alcista secular son las pequeñas compañías. Ya lo ha dicho ya como 16 veces. Son las pequeñas compañías. Ni siquiera él cuando dice, y cuando la bolsa suba, ni siquiera nombra al SP500 ni nada de eso. Él solo habla de pequeñas compañías, porque sabe que hay una reserva de valor importante por este fenómeno. Y eso, ¿de quién es culpa? Pues del exceso de manipulación que han tenido los bancos centrales. Y que llegan a extremos absolutamente dantescos, como cuando el Banco Central de Japón sería comprar media bolsa. Pero ¿podemos llegar a que el Banco Central de Japón se quede con toda la bolsa de Japón? No sé, ya ha llegado a comprar prácticamente todas las emisiones de bonos del país. Ahora se metió con la bolsa, en fin, de momento no ha llegado a tanto, pero sí que es un partícipe. Y el Banco Central chino, el otro día cuando estaban cayendo las bolsas mucho, porque estaban las protestas en el punto álgido, ordenó, lo sabemos todos, ordenó a los bancos estatales que se liaran a comprar bolsas. ¿Qué clase de mercado es este? Y cuando compran los bancos centrales bolsa, no hacen un análisis de el valor X tiene unos fundamentales magníficos y una gestión perfecta. No, compran ETFs, el Banco Central de Japón solo compraba ETFs, ya estamos otra vez. Compran ETFs, el dinero entra según la ponderación que tengas, ya está. Amén Jesús. Y claro, hemos montado un mercado pues muy distorsionado y con muchos agujeros y muchas cosas extrañas y que pueden llevar a la frustración pues a muchos buenos analistas que se hayan dejado las pestañas estudiando los factores macroeconómicos. Hay que estar ahí y ver todo tipo de cosas y todo tipo de trampas y todo tipo de líos. Y si, bueno, me podría pasar toda la noche hablando de las cosas que hacen. Es que eso nos interesa muchísimo. Hay que dejar, pero hay que dejar algo para el próximo capítulo. Claro, claro. Volverás, ¿no, José Luis? Claro que sí, encantadísimo. Las trampas son de pitorreo auténtico. Es que ahí además, no digo nada con las publicaciones de resultados, es una broma pesada. O sea, es que hay hasta especialistas en Estados Unidos en publicaciones de resultados con gabinetes que solo asesoran sobre cuándo publicar los resultados. Por ejemplo, si tus resultados son malísimos, te dicen que publiques el viernes tras el cierre del mercado. Cuando el lunes vuelve a abrir la bolsa ya no se acuerdan de lo que has pasado. La gente se ha olvidado ya. Efecto Tom Sawyer, es decir, di que vas a tener los resultados un poco por debajo de lo que en realidad vas a tener. Y el día que publiques te dicen, bueno, todo ese tipo de... O hay mucho también de, si tienes malas noticias, aprovecha, mételas todas juntas en este trimestre, que te metan la hostia ahora y en el siguiente ya vas limpito. Eso también ha pasado mucho. También, todo tipo de trucos. Y luego, pues bueno, pues la contabilidad creativa de muchas empresas, eso de aplicar los principios GAP no va con todos. Y con que ahí se hace cada tropelía... Y el adjusted of the adjusted EBITDA, ¿sabes? Sí. Hay alguno que para salir los números bien ya no vale el adjusted EBITDA, tienen que hacer el adjusted al cuadrado, ¿sabes? Sí, derivada del logaritmo neperiano del EBITDA. A ver, una cosa. Son las 8 ya, las 8 y 7. Y voy a hacerle que hacemos dos preguntas muy cortitas y ya dejamos que el señor Carpatos vaya a ver el partido de España, que tenemos que verlo todo. España-Japón. Primera pregunta. Los mercados oscuros. Aquí está en Momentum, está institucionalizado el seguimiento de los mercados oscuros, pero, como profesor, yo estoy seguro que usted nos puede explicar bien, muy mejor de lo que yo lo he hecho, qué son y cómo funcionan los mercados oscuros. Por contexto, todos los domingos en el programa la gente hace la ola cuando Ciprés menciona los mercados oscuros. No te reñes si no los mencionas. Sí, me reñes. Sobre todo, me reñes. Unos mercados oscuros que, curiosamente, ayer, con una subida del 4%, dijeron que no había volumen. Eso muestra, por ejemplo, que fue cierre de corto sobre todo lo que más entró ayer. Pues, a ver, los mercados oscuros lo primero que hay que hacer es quitarle la etiqueta de como algo extraño, algo ilegal, algo... No es nada de eso. Son mercados que se crearon en un principio, pues, porque había inversores que preferían cruzar las operaciones entre ellos sin que hubiera interferencias de máquinas de alta frecuencia por en medio y sin que inversores particulares entraran tampoco porque querían solo intercambiar entre ellos. Los mercados oscuros son mercados legales, son mercados totalmente normales, pero que tienen, digamos, el acceso restringido por solo determinados inversores, pero no hacen nada malo. El problema está en que esta es una figura que se ha ido desarrollando cada vez más y ya se negocia más dinero en los mercados oscuros alternativos, que no son los oscuros, alternativos son otros que en los mercados normales. Por ejemplo, si hacemos un análisis de volumen de Telefónica, ¿qué análisis de volumen vamos a hacer exactamente? Porque el análisis de volumen que vemos es el de BME, pero Telefónica cotiza en un montón de mercados alternativos y también en mercados oscuros. Entonces, ¿cuál es el volumen de verdad? ¿Hay alguien, una página web, que ha tenido la gran idea de intentar dar cada día, pues, cuál es el volumen que hay en esos mercados oscuros? En esos mercados oscuros no aparecen los cierres de cortos, no aparecen normalmente las operaciones entre inversores particulares y entonces nos da una imagen como más mítida de qué es lo que está haciendo la mano fuerte, digamos, un poco por detrás. No por detrás ilegalmente ni de una manera rara, pero sí que no es conocida por el gran público. Y, claro, ahí lo que hay que buscar son las divergencias en momentos en los que se está subiendo mucho y se ve que en esos mercados oscuros el volumen es vendedor o es neutral, pues, al final acaba la cosa mal. Y, al revés, cuando se dan los procesos de acumulación en los que el mercado no para de bajar y ese volumen oscuro, pues, está siendo muy comprador, pues, al final tienes un proceso de distribución claro. Ahora está muy raro, porque a pesar de todo el tramo de subida tan enorme que llevamos, nos está dando que ni fun ni fa. No hay volumen ni comprador ni vendedor. No hay nada. La mano fuerte está observando, nada más. Bueno, en línea con lo que ha comentado alguna vez de que no están tomando posiciones largas ni cortas, sino que van al free trading. Además, todo esto es que se ve clarísimo cuando en días como ayer, después de una subida del 4, no hay volumen, cuando Goldman hay que intentar seguir mucho a las mesas de trading de Goldman y de JP Morgan. Sí, porque una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen. Eso es. Y son independientes desde la mesa. Ellos no están afectos a la política del banco y lo único que dicen es lo que observan. Claro, ayer las dos mesas dijeron lo mismo. No hemos visto posiciones LO, es decir, de loan only, los que compran ya de posición de fondo y hemos visto mucho cierre de cortos y mucho escarceo de intradía y demás. Y además, no olvidemos una cosa. Esto me parece importantísimo. Según todas las mesas de trading, el 50% del volumen que están metiendo los grandes inversores es intradía. Eso no se había visto jamás en la historia. Puede ser por los algoritmos, me imagino, es por las máquinas de alta propiedad. Como no ven clara la tendencia, no se quedan. A dar vueltas. Entonces, las tripas del mercado ahora mismo, muy sólidas, muy sólidas, como que no son. No, no son, no. Hay una volatilidad espantosa y eso, claro, es un poco como lo del JP Morgan. La volatilidad está bien cuando la coges con buen paso, cuando la coges con malo, es una locura. Dice. Gracias, Krestin. Gracias, Krestin. Sí, sí. Dando tumbos para el otro lado. Bueno, Ciprés, hay una segunda pregunta, pero la vamos a dejar para el segundo programa. No, 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 no. Porque no os pregunto. No os pregunto. Es afirmación. Esta, esta, porque yo, como fan de señor Carpatos, tengo que hacer esta pregunta. Señor Carpatos. En el mundo de Carpatos están Harnett, McKelligot, está Jerome Powell, pero hay un personaje que creo que no se le da la importancia que merece, que es el que asó a la manteca. Es decir, este personaje mítico de los programas de Carpatos, yo quería saber el proceso del asado de la manteca. O sea, este señor asesora o si podría ayudar a Cristín Lagarde porque realmente y Powell, ¿no? O sea, al final el que asó a la manteca es más desconfiado que ellos que se pensaban que la inflación era transitoria. Bueno, Cristín Lagarde dijo que no sabía de dónde vino la inflación. Sí, no sabía, ¿no? Bueno, Cristín Lagarde y Powell se pueden dar la mano. Dos abogados, por cierto, al frente de los dos bancos centrales más importantes del mundo, Julio. Pues, a ver, el que asó a la manteca es una frase hecha, evidentemente, pero que tiene un origen muy curioso, lo digo muy rápidamente. Sí. Realmente, hemos tomado en nuestra lengua la frase hecha del que asó a la manteca para designar a una persona que es un poco tonta, ¿no? Que es una persona a la que se le puede tomar el pelo cuando el origen de la frase es justo el contrario. No recuerdo de qué rey, no sé si fue Felipe II o alguno cercano. Tenía un cocinero que dijo que iba a hacer un plato asando la manteca. Claro, todo el mundo se rió porque evidentemente si asas la manteca pues se deshace. Bueno, pues el tipo montó tal lío culinario que consiguió hacer un plato asado con la manteca no se deshizo. Y empezó a hablarse del que asó la manteca pero desde el punto de vista del que era muy inteligente. Pero curiosamente, con el paso de los siglos se le cambió el significado y hoy en día por decir el caso de la manteca es como decir y el más tonto del pueblo se cree lo que está diciendo el amigo Powell o Cristina Agar la urosclerótica como a mí me gusta llamarla. Muy fan del que asó la manteca. Sí, sí. No es la primera vez que lo mencionas en el programa como homenaje. No hay mayor halago que la copia. Así es. Bueno, muchísimas gracias, José Luis. La verdad es que ha sido un verdadero placer. Se ha pasado el tiempo volando. Ha sido muy divertido. Hora y diez y nos faltan otras dos. Y que nos faltan un verdadero lujo. Likes y subscribes y comentarios. También nos faltan. Un like, un subscribe y también acordaos del canal de José Luis si no lo vais a ver. Las únicas noticias que miro. Recordad que le podéis encontrar, vamos a poner los links en la descripción de este vídeo y bueno, si no le seguís ya, seguidle. Porque en fin, ¿qué os vamos a contar nosotros que no haya estado contando desde hace tantos, tantos años? Muchísimas gracias, José Luis. Le vamos a dejar... Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Igualmente. Le vamos a dejar que vaya a ver el partido y nos veremos muy pronto. ¡Gracias!